Arceván Sachin Zamora sale de la zona de descenso tras derrotar a Carnicer Torrejón por 6-5 en un partido espectacular y muy igualado. Los madrileños adelantaron a los 3 minutos con un tanto de Jason dentro del área, pero el equipo castellano-leonés empataba el encuentro a 5 para el descanso, con un tanto de Pipe. A continuación, un minuto más tarde, este disparo de Justo Cáceres tocaba en David y se introducía en la portería defendida por Prieto. Era el 2-1 en el marcador, a 4 para el intermedio, pero los de Miguel Ángel Hernández querían sentenciar por la vía rápida y Pipe, de tiro cruzado, colocaba el 3-1 con el que se llegaba al intermedio en la reanudación. David recortaba diferencias para Carnicer Torrejón en jugada de estrategia, nada más reanudarse el choque, situando el 3-2. Sin embargo, Marcelo, en una acción de gran calidad, batía a Prieto y colocaba el 4-2 en el electrónico solo 4 minutos más tarde. Otra vez Carnicer se metía en el partido con un tanto en propia puerta de Pavesio. Tras disparo de Jason era el 4-3, pero Raúl Campos, ya en el tramo final del partido, parecía encarrilar la victoria del Arcebansa Chinzamora al colocar el 5-3 en el marcador. Sin embargo, Mario Rivillos, en el segundo palo, volvía a reducir diferencias unos segundos después, era el 5-4 en el marcador. De nuevo aparecía Raúl Campos en jugada de estrategia para restablecer una diferencia de dos tantos en el electrónico. Era el 6-4 y el definitivo 6-5 llegaba en esta jugada en la que Rómulo, dentro del área, marcaba para Carnicer, que pudo empatar el encuentro en los últimos segundos con este remate de cabeza al larguero de Mario Rivillos. Al final, el conjunto zamorano se hizo con la victoria que le saca de la zona de descenso.